Godel Cruz para mí es un todo, es lo más importante que hay. Es el barrio, es el club, son amigos, las disciplinas, los colores, el tanque, el gambarte. Es muy importante. Significa todo. Godel Cruz para mí es familia, es pasión, es pueblo, es amistad. La verdad que para mí Godel Cruz es un sentimiento, una pasión que no tiene explicación. De aquí, desde Estados Unidos, el sentimiento no cambia. Godel Cruz en mi vida es una marca registrada. Es mi segundo hogar. La verdad que Godel Cruz, como dice la canción, es algo tan grande que es un sentimiento sin explicación. Godel Cruz es todo en mi vida, la verdad. Godel Cruz es un amor incondicional. Godel Cruz es la pasión de mi vida. Apenas nací, me hicieron socio. Cuando cumplí 25 años, me entregaron el carné de vitalicio y hoy, con 61 años, la pasión sigue más viva que nunca. Godel Cruz es lo más grande de la Argentina. Godel Cruz, en mi vida, es ese amigo que en los malos momentos te agarra la mano bien fuerte para no dejarte caer. Godel Cruz significa para mí todo. Festejo con la bandera, empecé a ver el partido viejo de Godel Cruz, y empecé a saltar con la bandera como si estuviera en la cancha.